¿Qué vamos a hacer? ¿Van a encontrar a Alf? Hay que prevenirlo. ¿Y cómo vamos a prevenirlo? Solo hay una entrada al ático. ¿Qué es esto? Parece una nota de Alf. ¿Una nota de Alf? Querida familia, mi imaginario chantajista llamó de nuevo y amenazó con enviarlos a la imaginaria cárcel si no pago. Prefiero que me conviertan en carne molida que verlos en la cárcel por culpa mía. De nada. Por cierto, me llevé... ¿El auto? Dile a Willy que se calme. Dejaré el auto en la autopista 71 afuera de la Fuerza Aérea Edwards. No se preocupen, nadie querrá robarse. ¿Alpson irá a la Fuerza Aérea? Ahí es donde está la Fuerza Antiextraterrestre. Pero se lloró el auto.